Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión me encuentro en la esquina de la calle Héroes de Chapultepec, anteriormente llamada Avenida Alameda en la colonia Tamaulipas y voy a hacerles un recorrido aquí en la plaza 18 de marzo como la pueden apreciar aquí se los muestro, pero antes de iniciar el video les voy a presentar a una ciudadana que quiere mandar saludos y aquí vengo a presentarles a la ciudadana que va a mandar saludos buenos días señora, hola buenos días, para empezar cuál es su nombre? Lina Castillo ok, aquí quiere mandar saludos? pues quiero mandar saludos pues a... nada más aquí miren en la cámara, por favorcito, un minuto le voy a quitar este, a quien quiere, me dijo? pues a todas las personas, como se llama, que pudieran venir en esta mañana ok, estamos a partir de las 8 de la mañana, a 12 de mediodía, vendiendo unos taquitos muy sabrosos, con un sabor casero, muy bien preparaditos, que consta de 5 taquitos por 20 pesos acompañados de lechuga, tomate, cebolla, queso y sus zanahorias ok son diferentes guisos, como papa, huevo verde, frijolitos, y de carne cebrada ok, bueno, ya saben amigos suscriptores, cuando pasen por aquí por esquina de calle Laredo y Alameda, aquí se encuentra la señora esperándolos con los brazos abiertos para que ustedes vengan y quieran almuercen aquí con ella los riquísimos taquitos surtidos, como les mencionó ella, aquí lo tienen, miren, aquí está el negocio de ella, aquí se los muestro este negocio, pues este, pues vamos empezando va empezando, como les dice la señora, y este, pues aquí los espera con los brazos abiertos pero que sí vengan a almorzar aquí con ella, son taquitos 100% este, caseros como les dijo ella, este, mándenle saludos a sus hijos, a su esposo ah, pues, bueno, mando un saludo bien grande a mis hijos, este, que también son de los que siempre están pegados ahí en YouTube y Facebook ah, ok este, Dani, Sari, este, pues a todas mis hermanas, mi familia, este, que también, pues, forman, pues, parte de este, de esto que nosotros iniciamos ajá, también son vendedoras eh, pues igual ah, ok también, todos hemos sido comerciantes y todos venimos de familias que siempre han hecho tacos ok, muy bien, muy bien dicho bueno, es todo lo que quiere decir eh, sí, claro que sí, pues aquí estamos, este, pues respetando, verdad, el protocolo ajá, de seguridad gel, jaboncito, para lavarse las manos este, y, pues, lo más higiénico que se puede, pues, para ofrecerles al cliente el mejor servicio exactamente ok, bueno, que pase bonito día, que Dios me lo bendiga con permiso igual bueno, amigos, voy a continuar con ustedes mostrándoles más, mucho más y aquí, como les decía, estoy en la calle Laredo, en la esquina de la calle Laredo y Alameda bueno, yo les digo, Alameda es Héroes de Chapultepec le cambiaron el nombre pero les voy a presentar les voy a mostrar esta plaza esta plaza con mucha tradición ven ustedes, aquí se los muestro solamente Tampico SMO lo tenía que ser posible vean ustedes, aquí se los muestro voy a hacerles el recorrido aquí en la plaza esta voy a mostrarles aquí alrededor vean ustedes esta plaza quien no ha venido aquí a esta plaza a hacer ejercicio a pasar un rato a sombrearse aquí se los voy a mostrar esta plaza, ustedes saben está aquí en la colonia Tamaulipas y aquí vengo aquí vengo, amigos suscriptores con ustedes mostrándoles mucho más me voy a meter aquí para mostrarles aquí alrededor de la plaza esta vean ustedes que bonita está la plaza la plaza 18 de marzo en la colonia Tamaulipas y aquí vengo vean ustedes voy a girar la cámara para mostrarles aquí alrededor vean ustedes aquí se los muestro solamente Tampico SMO lo tenía que ser posible ya me habían pedido un video de esta plaza pues aquí este tarde pero Tampico SMO siempre cumple los deseos de sus suscriptores suscriptores, perdón bueno aquí vengo espero y les guste el video bueno voy a embarazarme para este lado para mostrarles bien la plaza esta placita que tiene mucha mucha tradición bueno voy a girar la cámara para este lado aquí está la avenida ustedes la conocen como Avenida Alameda ahorita ya le cambiaron el nombre es Héroes de Chapultepec pero aquí está miren la Avenida Alameda todos la conocemos como nombre de Alameda incluso ahorita les voy a mostrar un negocio que está allí y dice todavía Alameda no es mentira miren ahí dice Mini Super Alameda voy a hacer un acercamiento hacia allá vean ustedes ahí está Mini Super Alameda buenos días ¿quieren mandar saludos a su familia? no ¿yo tú? ¿tú? bueno bueno amigos aquí voy a continuar con ustedes mostrándoles más mucho más de la plaza 18 de marzo en la colonia Tamaulipas y aquí vengo con el recorrido vean ustedes aquí les muestro la plaza Alameda digo la plaza 18 de marzo en la colonia Tamaulipas espero amigos se suscriban a mi canal y compartan los videos es muy importante para mi vean aquí anda un señor haciendo limpieza tiene impecablemente limpia la plaza esta y aquí se los muestro como les digo espero y les guste el video lo compartan con sus amigos amistades vean ustedes voy a mostrarles aquí la estatua esta que está aquí de la plaza 18 de marzo aquí la tienen amigos suscriptores la estatua esta miren aquí se las muestro aquí la tienen bueno voy a recoger la imagen y mostrarles más mucho más aquí vengo mostrándoles a todos ustedes la plaza 18 de marzo con mucha tradición esta plaza bueno voy a aprovechar para mandar unos saludos buenos días ¿quieres mandar saludos? ¿quieres mandar saludos? ¿youtube? ok gracias bueno voy a aprovechar para mandar unos saludos para Eva Martínez Tehuacán Puebla Yolanda González José de Jesús Turriviates Oscar Elías Ruiz Pérez Beatriz Pérez Valenzuela Sonia Gulux Gulux no sé pronunciar bien este nombre Dariel Wicks Eduardo Aguilar Jonathan Francisco Villanueva Alberto Aguilera María Villegas María Luisa Espinosa con mucho gusto los mando saludar también para Rubén Urter Marta Juárez Ángel David Moreno Navarro Aldo Guerrero con mucho gusto los mando saludar bueno aquí les voy a mostrar más de la plaza vean ustedes ¿quién no ha venido aquí a la plaza esta a hacer ejercicio como les decía o o hacer deporte miren esta canchita es de básquetbol aquí se los muestro la plaza 18 de marzo en la colonia Tamaulipas yo te voy a mostrar voy a seguirles mostrando más mucho más de la plaza esta 18 de marzo como les digo con mucha tradición esta plaza aquí se los muestro amigos suscriptores vean ustedes aquí lo tienen solamente Tampico SMO lo hace posible bueno aquí voy a continuar con ustedes mostrándoles más mucho más y aquí veo que está otra otra canchita aquí se los muestro amigos suscriptores bueno aquí vengo ¿quieren mandar saludos YouTube? no gracias ok que pase bonito día igualmente bueno amigos aquí les muestro esta canchita esta es de pues como que fue de de básquetbol esta es este pues no sé que tiene una unos tubos al centro me imagino que es de voleibol bueno aquí les muestro y aquí está la de fútbol soccer vean ustedes esta es la plaza 18 de marzo en la colonia tamolipas y se los vengo mostrando a través de Tampico SMO el único canal vean ustedes la canchita esta díganme en los comentarios si alguno de ustedes jugó por aquí o ha jugado yo aquí se los muestro vean ustedes amigos muy bonita la plaza esta aquí vengo espero y les gusta el video lo compartan con sus amigos amistades suscríbanse a mi canal los que no estén suscritos miren aquí aquí les voy a mostrar las gradas vean ustedes vean ustedes amigos suscriptores bueno voy a recoger la imagen para seguirles mostrando más de la plaza bueno me voy a venir por a este lado para seguirles mostrando más aprecien bien su tierra su barrio para que se sientan cerca y no lo extrañen amigos un saludo para todos mis suscriptores un abrazo a todos los que acabo de saludar en este y en el otro video que les hice anteriormente en Ciudad Madero ahorita ando en Tampico Tamaulipas bueno voy a este mostrarles para este otro lado vean ustedes aquí vengo solamente Tampico SMO lo hace posible voy a girar la cámara para mostrarles aquí alrededor de la plaza esta vean ustedes plaza 18 de marzo en la colonia Tamaulipas aquí vengo quien no ha venido aquí a hacer ejercicio a hacer deporte les aseguro que más de uno más de una ocasión han venido amigos suscriptores a la plaza esta ven ustedes voy a girar la cámara para este lado para seguirles mostrando más la plaza 18 de marzo ya me habían pedido este video y como les digo a veces pues tengo otros videos pendientes y es imposible cumplirles al instante pero tarde que temprano les hago los videos que ustedes me piden y aquí vengo bueno voy a girar la cámara para acá para hacerles una toma desde esta zona vean ustedes aquí la tienen la plaza 18 de marzo aquí la tienen amigos voy a recoger la imagen mostrarles más mucho más vean amigos aquí la tienen la plaza esta 18 de marzo en la colonia Tamaulipas y aquí vengo pues le di vuelta a la plaza para que ustedes pues la aprecen bien y les traigan espero y que les traiga bonitos recuerdos de su infancia de su juventud cuando ustedes venían aquí a hacer deporte ahorita les mostré la cancha esta de por aquel costado ahorita se las muestro de este lado aquí está miren de fútbol soccer aquí se los muestro amigos bueno voy a continuar con ustedes mostrándoles más mucho más y aquí vengo ven ustedes compartan los videos eso es muy importante para mí para seguir creciendo junto con ustedes ven ustedes amigos esta es la famosa plaza 18 de marzo amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue la notificación hasta la próxima cuídense hasta la próxima